Y aunque los extremistas del grupo Estado Islámico hayan advertido que la decapitación del periodista estadounidense se produjo en respuesta a los bombardeos aéreos ordenados desde Washington, el gobierno de Barack Obama no cesa sus operaciones militares selectivas en el norte de Irak contra esta agrupación de yihadistas. Los terroristas amenazaron también con quitarle la vida a Stephen Joel Sotloff, otro periodista estadounidense que se encuentra bajo poder del Estado Islámico luego que desapareciera en Siria en agosto de 2013. Las tácticas brutales del grupo extremista Estado Islámico impactan al mundo. Así que cualquier intento tuyo, Obama, de negar a los musulmanes su derecho de vivir con seguridad bajo el califato islámico resultará en un baño de sangre de tu gente. Con este video publicado el pasado martes 19 de agosto, la organización yihadista mostró la decapitación del reportero estadounidense James Foley y las reveladoras palabras de la víctima en sus últimos segundos de vida. Desearía tener más tiempo, desearía tener la esperanza de la libertad y ver a mi familia nuevamente, pero ese barco ha partido. Supongo que al final de cuentas desearía no ser estadounidense. El periodista de 40 años había sido secuestrado en noviembre de 2012 en territorio sirio cuando cubría la crisis que azota a la nación árabe desde marzo de 2011. De rodillas, vestido con un traje color naranja, con las manos en su espalda y al lado del extremista verdugo envió un mensaje a familiares y amigos. Pido a mis amigos, familia y seres queridos que se levanten contra mis verdaderos asesinos y gobierno de Estados Unidos, pues lo que me ocurrirá es el resultado de su complacencia y criminalidad. Antes de proceder a decapitar a James Foley, el militante yihadista justificó la muerte del reportero como resultado de los bombardeos de Estados Unidos contra blancos del Estado Islámico en Irak. Hoy su fuerza aérea militar nos ha atacado diariamente en Irak. Sus ataques han causado muertes entre musulmanes. Ya no luchan contra una insurgencia. Nosotros somos un ejército islámico y un Estado que ha sido aceptado por un gran número de musulmanes en todo el mundo. Actos como la decapitación del periodista demuestran que la crudeza de los yihadistas no se reduce solo a la persecución de miembros de minorías religiosas o a una lucha contra los gobiernos de Irak o Siria. El horror y la brutalidad marcan su estrategia. Sembrar odios sectarios, generar miedo con videos y mensajes que den cuenta del alcance de sus acciones, parecen ser su mejor herramienta para imponer la ley islámica a su extremo. El autodenominado Grupo Estado Islámico ha ejecutado asesinatos y secuestros colectivos no solo decapita a varias de sus víctimas, a otras las estarían enterrando vivas. Incluso las mujeres y niñas que logra retener resultarían siendo vendidas como esclavas según lo están investigando organizaciones defensoras de derechos humanos. En nuestros estudios, profesor Carlos Alberto Patiño, estábamos observando las imágenes que finalmente le han dado la vuelta al mundo y alrededor de ellas hay toda una simbología. Vemos a un hombre vestido de negro, cómo va a ejecutar a un periodista americano vestido de color naranja y finalmente lo termina degollando. No se trata de una ejecución con un tiro de gracia. ¿Qué simbología tiene esto? ¿Qué representa degollar a un norteamericano en una clara amenaza a los Estados Unidos? Bueno, aquí hay algo que es brutal y es que es el degollamiento y el degollamiento tal y como se hace en el video es el peor tratamiento que se le puede dar a un enemigo. Es un tratamiento cruel, es un tratamiento salvaje y además completamente denigrante frente a cualquier condición de tratamiento de enemigo que rompe además cualquier acuerdo de guerra. Aquí no hay protocolos de Ginebra, aquí no hay consideraciones de los mecanismos internales de la guerra, aquí no importa el derecho internacional humanitario y obviamente esto de entrada es una negación de cualquier posibilidad de regulación o de práctica de guerra. Ya de entrada digamos es una ruptura de cualquier condición del orden internacional y luego hay una simbología muy compleja. Está de naranjado quizás y muy posiblemente porque de naranjado son los uniformes que están los presos en Guantánamo y esto le da digamos un componente como de venganza frente al mundo islámico. El discurso que hace el verdugo es un discurso de reivindicación de los musulmanes a nivel global. Él no habla de unos grupos específicos sino que habla del islam en general y obviamente como si el islam fuera una especie de capacidad de resonancia, de legitimidad otorgada fundamentalmente por el criterio religioso dentro de esa organización. Y luego aparece pues como un típico verdugo como se lo imagina la imaginación de los intelectuales islamistas que eran los verdugos que sembraban y hacían la justicia y podían digamos representar el castigo frente a los llamarlos divergentes o impíos. Porque adicionalmente hay un elemento, un componente muy importante de la intelectualidad islamista en las últimas dos o tres décadas y es asumir que lo que hay en Occidente además son cristianos. Y esto marca uno de los elementos más interesantes de esta, digamos, esta brutalidad de esta guerra es la persecución a minerías cristianas que hemos visto que muchísimos cristianos iraquíes han huido a Europa y Francia los ha recibido en ese contexto. Y en ese tipo de contexto aparece la persecución a los Yacy Díez que es lo que en últimas terminan marcando la nueva intervención de los Estados Unidos en este conflicto. En la Florida, doctor Luis Fleishman, el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca ha dicho que esta decapitación del periodista estadounidense se constituye en un ataque claro contra la Unión Americana y que evalúan cómo responder. Se está hablando de una acción terrorista. Cuando pudo usted observar el video en una clara referencia a lo que puede ser asesinar en público a un ciudadano de los Estados Unidos, ¿qué cree usted que puede pensar una organización de este tipo cuando la están bombardeando aviones americanos? Bueno, yo realmente es un dilema el tema de cambiar los presos porque había, en un momento aparentemente, o sea, hay informaciones de que la organización terrorista le ofrece al presidente Obama o al gobierno norteamericano le demanda un rescate de 132 millones de dólares, lo cual el gobierno del presidente Obama dice no voy a negociar con terroristas. En este momento, o sea, por ahí se hubiesen pagado los 132 millones, por ahí lo hubiesen liberado, por ahí no, yo no tengo idea. Pero respeto la idea de no negociar con terroristas debido a que las cosas se hacen peor. Si bien un país como Israel negoció con terroristas, pero también pagó un precio muy caro por haber negociado con terroristas. Ahora, ¿qué es lo que viene en este momento? En este momento a Estados Unidos yo creo que no le queda mucha, sino que Estados Unidos tiene que seguir los bombardeos y tiene que ir a una guerra de destrucción total contra el ISIS. Porque es un objetivo estratégico. Y todo el desprecio que hubo hasta ahora por el ISIS, como cuando, por ejemplo, en un momento el presidente Obama dijo que alguien se ponga la camiseta de los Lakers, no quiere decir que sean Kobe Bryant, creo que dijo una cosa así. Que es lo mismo que decir, si alguien se pone la camiseta de la selección de Colombia, no quiere decir que sean James. Lo cual es algo totalmente absurdo, porque no entendió tampoco la dimensión terrorista y la dimensión peligrosa que tiene esta organización. Esta organización ya tiene territorio ocupado. Tiene un territorio ocupado similar al estado de Jordania. En este momento amenazan a los aliados en el Medio Oriente, amenazan la estabilidad en el Medio Oriente, amenazan a países como Jordania, y obviamente la posibilidad de que Siria caiga en esto también. O sea que es un interés máximo que hay que tomarlo muy, muy en serio. Y el presidente Obama tiene que estar determinado. No puede seguir, digamos, bajando el perfil de todas estas amenazas, de todos estos desafíos. Y yo pienso que parte del agrandamiento de estas organizaciones es porque no esperan que el presidente Obama tampoco reaccione en forma firme y determinante. Pero todavía está en juego también la vida de otro periodista. La política norteamericana es justamente evitar las guerras. Y es una política declarada. No es ni siquiera una política secreta. Es una política declarada. Tratar de minimizar guerras y maximizar placer. Entonces eso los hace más vulnerables todavía. Así que Obama tiene que cambiar 180 grados. La filosofía de política exterior y la filosofía de política de seguridad. Si no lo hace, no tiene casi posibilidad de terminar con este grupo. Quiero preguntarle en México a Gilberto Conde si Estados Unidos, que dice que va a hacer todo lo posible por proteger la vida de sus ciudadanos, va a tener una reacción como la que está hablando el señor Fleischman, cuando sabe que todavía hay otro periodista. Es un periodista de la Florida, justamente, que está en poder de ellos. Y que al final de este macabro video, dicen que va a correr la suerte, depende de lo que decida Obama hacer frente al grupo Estado Islámico. Después de dos trillones de dólares gastados en Irak para la ocupación, después de enviar 140 mil, tener permanentemente 140 mil soldados Estados Unidos en Irak, de 2003 a 2006, 2007, no logró derrocar, no logró controlar la situación. Tuvieron 4 mil muertos y miles y miles y miles de heridos. El costo de una operación terrestre, como la que sugiere el señor Fleischman, es altísimo y es muy difícil que Estados Unidos lo pueda sostener. Estados Unidos lo que puede sostener es este tipo de ataques aéreos en contra de las fuerzas de la organización, este Estado Islámico, y apoyar a grupos terrestres locales para que la ataquen y la destruyan localmente. Es muy difícil hacerlo de otra manera. Lo que sí hay que tener muy claro es que ha habido muchos errores cometidos a lo largo de estos años. No se aprovecharon, más bien se desperdició la primavera árabe de 2011, no se apoyaron los movimientos democratizadores como era debido y esto nos ha llevado a la situación actual también. A propósito de estas tácticas brutales de yihadistas en Irak, ¿qué opinan ustedes del papel que está jugando Estados Unidos en la solución de esta crisis? Pueden seguir opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y vamos a leer los mensajes de algunos de los televidentes que han llegado a esta hora. Carl Jackson nos dice, Obama, para honrar su premio Nobel, se precipitó a retirar tropas y esa es la causa de la nueva guerra. Obama se precipitó. También escribe Andrés Vergara Rincón y dice, aquí podemos ver el poder y la fuerza que han perdido los Estados Unidos en los últimos años. Su gobierno tiene que exigir a terroristas. También escribe Roberto Castillo, dice, Si Estados Unidos tiene objetivos estratégicos en Irak, lo sucedido es caldo para el cultivo. Incrementará aún más sus ataques. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche y al regreso, continuamos evaluando el papel que están jugando los Estados Unidos en una nueva batalla que ha decidido emprender ahora contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria e Irak. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.